Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud tiene registrado 87 adultos mayores que se infectaron de coronavirus luego de que se aplicó la vacuna anti-COVID. Ninguno de los casos tuvo una complicación médica. Así lo señaló Pablo Sánchez-Gastellum, director de Salud Pública de la Secretaría, que puntualizó todos los pacientes están fuera de peligro. El funcionario estatal recalcó que las vacunas no transmiten el virus y son seguras, pero indicó que son casos excepcionales cuando una persona se vacuna y en el mismo periodo se infecta de COVID-19. Sánchez-Gastellum destacó que es gracias a la vacuna que las personas que han sido infectadas no tengan un cuadro más complicado en su enfermedad. Detalló que de los pacientes atendidos, 11 ya cuentan con todo el esquema de vacunación y 76 solo han recibido su primera dosis. El director de Salud Pública recordó a la población que las personas que han sido vacunadas tienen que estar un periodo de tres a cuatro semanas para ser inmunizados, pero esto no los exime de seguir las medidas sanitarias. Una promesa por cumplir es el nuevo colectivo de familias de desaparecidos con el que Guanajuato ya suma 13 organizaciones de víctimas que buscan a sus seres queridos. Fue a finales de marzo cuando se congregaron familias de Celaya y Pénjamo para conformar esta nueva agrupación, con más de 10 casos coordinados por Naila Carreño y Edith Lendechi, que busca a su hija Betsabet, de 31 años. Comentó que pese a la pandemia, la desaparición de personas en Celaya ya se ha extendido por la violencia. Desde el 4 de noviembre de 2020, Edith busca a su hija, a quien por última vez vio en Apaseo el Grande. Ante la poca respuesta de la Fiscalía y la falta de orientación, decidieron con apoyo de otros colectivos a formar el propio para realizar el trabajo por su cuenta y exigir. El diputado del Partido Verde, Gerardo Suárez Rodríguez, presentó una iniciativa para que en Guanajuato se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. En sesión del Pleno, el legislador presentó la propuesta para reformar el Código Civil, en el que también busca que se establezca el derecho al reconocimiento de identidad de género y esto permita que se acceda a un acta de nacimiento sin necesidad de ampararse. El Deporte de Justicia de la Nación determinó que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatorio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General 23-2015, dirigida a los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos legislativos de todas las entidades federativas del país sobre el matrimonio igualitario, con el fin de que adecúen los correspondientes ordenamientos en materia civil y o familiar para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación. En la iniciativa contempla la igualdad de condiciones de las personas de diversidad sexual, como lo son derechos y obligaciones propias del matrimonio, bienes, sociedad conyugal, divorcio, parentesco, alimentos y tutela. Y que se establezcan los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo sexo o de diferente. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos mucha más información.